Hoy en Cara a Cara discutimos con el Dr. Jorge Rocha la reforma político-electoral que se discute en el Congreso del Estado y también nos acompaña Bernardo Massini para hablar de distintos temas, entre ellos la renovación de la presidencia del ITEI. Comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promo Medios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tussain. 9 de la mañana con 5 minutos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Buenos días a la gente que nos escucha. Oye, pues, se cocina una reforma electoral en el Congreso. Se cocina a fuego muy rápido porque tienen hasta el 30 de mayo para poder sacarles el último día para sacar una reforma electoral previo al proceso de 2018. Y parece que todo está a discusión, desde financiamiento a los partidos, composición en términos de mayoría simple, representación proporcional, cómo se van a elegir los diputados. También está en debate el papel del IEPC, si tiene que recibir o no recursos públicos. Es decir, se discutirá todo en el Congreso de aquí al 30 de mayo. Pues mira, me parece un proceso de discusión muy apresurado. Es decir, son temas demasiado gruesos para mi punto de vista. Este, para sacarlos en tan poco tiempo. Y el gran problema es que vayan a hacer alguna, alguna cosa mal hecha que luego tenga repercusiones más negativas. Como de hecho ha pasado con las reformas electorales, ¿eh? Sí. O sea, el gran problema que tenemos es que no ha habido un gran debate sobre cuáles ser. Yo, para mí hay como dos o tres puntos fundamentales, ¿no? Una tiene que ver con efectivamente el papel y el financiamiento a partidos. Es decir, yo creo que ese sí es un tema que se tiene que discutir. Donde abarca el tema del financiamiento, el asunto de la democracia interna, en los propios partidos políticos. El tema, obviamente, de qué tan, o sea, el evitar que se conviertan en negocios familiares. Entonces, ¿qué tiene que ver con el asunto de subirle un poco al, digamos, al margen que se necesita para obtener registro? Al umbral, el famoso. Al famoso umbral. Es decir, ahí ese yo lo veo como todo un bloque. Que no lo veo que se discuta así, de esa manera, ¿no? Otro tiene que ver con... Pero todos los temas están sobre la mesa. Lo que de pronto no tiene mucho sentido es las posiciones en cada uno de los temas que son contradictorias de pronto. No, el otro es el modelo de comunicación política. Que evidentemente es un modelo muy federal, ¿no? Sí. Que no funciona, pero aquí en Jalisco se podrían hacer ciertas... Porque quien reparte los spots y quien reparte lo demás se elimine. Esa es una parte, pero la otra es vuelvo... O sea, tendríamos que discutir el modelo de comunicación en general, ¿eh? O sea, qué tipo de campañas, la duración, obviamente el tema de los spots, cuánto dinero se destina a eso, etcétera, etcétera. El tipo de debates que tenemos. O sea, toda esa parte yo creo que ese es otro gran grueso que tendría que estarse discutiendo para mi punto de vista. Antes de entrarle, Jorge, cada uno de los puntos, me preocupa que saquen modificaciones de este tipo cuando quedan 15 días para que vence el plazo. O sea, casi en manual de ciencia política uno te dicen las reglas no las mueves tan cerca de los procesos. Porque hay una gran posibilidad de que los legisladores piensen más en los intereses de su partido político en el siguiente proceso que en las reglas adecuadas para el sistema democrático. Si en 2018, despuésito, todavía va a haber esos cálculos, imagínate ahorita que ya un partido político sabe que puede caer primero. Otro puede, sabe que puede caer segundo. Otro sabe que puede caer tercero. Entonces, lo que piensan no es tanto en las reglas adecuadas, sino cómo le hago para meter más pluris. ¿Cómo le hago para tener más regidores? ¿Cómo le hago para tener más dinero público? No es el momento adecuado para modificar las reglas adecuadas. Y el otro tema, bien lo dices, es el asunto de la representación. No está oyendo los temas de que si más o menos regidores, si más o menos plurinominales, cómo tiene que ser. Ese es un debate. Pero sobre un cálculo así medio, porque estaban de acuerdo en reducir 20% de los pluris. Y les decía, pero ¿por qué 20? ¿Por qué 20, no 30, 0 o más 10? Es una barbaridad. Es así, al aire. No, es una barbaridad no darle todo su peso al tema de los plurinominales. Porque además ahí hay un supuesto de que los uninominales sí funcionan bien. Yo no conozco ningún estudio que afirme que los uninominales son mejores que los plurinominales. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Entonces, ese es un supuesto falso. En la que hace Alberto Ballardo, el Observativo Legislativo, salen casi igual de malos. Pero, por ejemplo, en la legislatura pasada, me acuerdo bien, en la 60, sí los pluris salían mejor que los uninominales. Es que, ¿sabes qué? Es que no hay ninguna ley al respecto. No hay ningún estudio que te compruebe, por ser uninominal, es mejor que plurinominal ni al revés. Que hay que democratizar los plurinominales, eso sí, abrir listas, desbloquear, ese es otro debate. O incluso si quieren menos diputados, bueno, está bien que sean menos, pero que la rebaja, vamos a decirlo así, tendría que ser proporcional. Claro, eso te mete en un vericueto enorme porque hay que ampliar, hay que quitar distritos, ¿no? En lugar de 20 tendrían que ser menos. Y que eso sí es muy federal, ¿no? Eso es muy federal, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, son temas demasiado pesados, donde se requiere un debate muy amplio, donde veo posiciones muy comodinas. A mí se hace que juegan para la tribuna con el tema de los pluris, por ejemplo. Tal cual, tal cual, y ese es un grave error. Te pongo un ejemplo del Partido Acción Nacional. El PAN, cuando en 2006 ganó todos los distritos locales, todos, aquella ola de Felipe Calderón, decía que desaparezcan los pluris. Pues sí, ganaba todos los distritos por mayoría, entonces no necesitaba pluris. Entonces, ahorita les dicen, le dices al PAN, hay que quitar pluris, y dicen, no, ni de broma. Hay que quitar pluris porque ahorita el PAN depende de los pluris. A ver. A lo que me refiero es que todos los partidos políticos siempre se encontrarán en fortaleza o en debilidad. Que se llegue a un acuerdo de las reglas adecuadas. Los partidos, mira, los partidos fuertes siempre te van a pedir que bajes los plurinominales. A ver, bueno, vamos regresándonos. En la última elección federal de diputados, el PRI ganó 185 distritos de 300. Así, por mayoría relativa. Es decir, tendría en este momento el PRI una representación arriba del 60% en el Congreso, en la Cámara de Diputados. O sea, casi podrá modificar la Constitución por sí misma. Solo, si quitaran a los plurinominales. Por eso yo digo, a ver, perdón, no digan tonterías. O sea, piensen en lo que están diciendo. Y no hay estudios que digan que unos son mejores que otros. Incluso, incluso, y es algo que yo lo he dicho aquí, tenemos otro tipo de problemas de representación. En el caso de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara está sobre representada. Y persona representada, diría yo. Y las regiones están subrepresentadas. Y lo ves en el presupuesto. No, claro. Si tuvieras, por ejemplo, hablando del Distrito 19, que es el que más conozco. O sea, en ese distrito hay alrededor de un poco más de 12 o 13 municipios. O sea, para que llegue un día una iniciativa de Ocuitatlán al Congreso, o sea, no va a llegar. Y por otro lado tienes a los diputados de unilominales, que son de la zona metropolitana. Y sí, casi todos los plurinominales son de zona metropolitana. Entonces, tienes un grave problema de sobre representación territorial. Esos son los problemas que tenemos que discutir. No esta vacilada de vamos bajándole 20% a los diputados. Por eso, y sin ningún tipo de justificación técnica. Es que no hemos discutido el tema realmente a fondo y además aplicado el caso de Jalisco. Hay creo que dos elementos que sí se discutirán a fondo. Uno es subir, bueno, tres diría yo. Bueno, eliminar la cláusula de gobernabilidad, la famosa cláusula que si eres la primera fuerza política, automáticamente te agregan 5% que es antidemocrática, anticonstitucional. Entonces se va la cláusula, creo que eso no, y qué bueno que se va, porque quien gana la elección la defiende y quien pierde la elección siempre dice, pues no, hay que quitarla. Entonces qué bueno que se diga el consenso de eliminarla. No, y es un tema, es para evitarse ponerse de acuerdo. Eso es lo terrible de esa cláusula. No, 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 es antidemocrático. Más 5% en Jalisco es como si te dieran de golpe más o menos como unos, votan como 3 millones en elección. O sea, si te dieran de golpe 150 mil votos. Nada más porque ganaste, no como bono, 150 mil votos. Después, Jorge, también creo que lo que va a pasar es un aumento del 3 al 3.5% en el umbral. Es decir, para recibir recursos públicos o para entrar a la repartición del Congreso. Eso me parece, por lo que vi en los coordinadores, parece que ahí también hay consenso. Mira, y fíjate en esos consenso. Y solo la tercera para que me comentes las tres. Creo que pasa sin voto no hay dinero. Después se va a encontrar con grandes problemas a nivel nacional, a nivel federal. Se va a encontrar con distintas trabas porque hay que recordar que la fórmula es constitucional y por lo tanto tendría que haber alteraciones a nivel legislativo para después modificaciones. Eso se va a caer con que alguien meta un amparo y ya. Quien meta el amparo creo que va a tener que asumir el costo político de que metió el amparo. Claro, pero lo puede hacer. Lo puede hacer. A ver, el tema de la cláusula de gobernabilidad, por supuesto que está bien. Y bueno, me voy un poco antes. Si son estos tres asuntos, no es una reforma político-electoral. Son cambios. Son pequeñas modificaciones. La de sin voto no me parece un cambio de más envergadura. Es un poquito más. El segundo, este asunto del umbral, yo ahí los veo timoratos. Yo me iría al 5%, tal cual. Sí. Sí, no, a ver. Fíjate que yo también antes no pensaba así, pero ahorita sí. No, yo me iría al 5% para de verdad, de verdad que los partidos que estén representados sean fuerzas. Desapareces al verde con eso, desapareces al PRD y desapareces al panal. Sí, tal cual. De golpe. Está bien. Es que esos partidos, bueno, lo del PRD es una desgracia. Ah, pero bueno, al PRD ya no le queda a nadie. En Jalisco ya nada más quien apague la luz y se acabó. Pero en otros casos, o sea, la verdad es que son partidos que no han contribuido al desarrollo democrático del Estado, ¿no? Aquí no. Entonces yo digo el 5% para arriba. Y lo del sin voto, la de sin voto no hay dinero me parece que es una buena iniciativa, pero vuelvo a repetir, creo que se queda corta en el asunto del financiamiento. Tú dirías. Es más radical. Vámonos a eliminarlo. No, claro. O sea, con solo financiamiento privado acotado. O sea, pequeñas donaciones, ¿no? El modelo Obama. Sí, claro, claro. Otro tema que está en el tintero, para que me lo comentes, Jorge, segunda vuelta, que también se está discutiendo. Escuchamos lo que nos dijo Kumamoto. Hugo Contreras, Eismal del Perfecto. Yo estoy a favor de la segunda. Más allá de discutirlo, no estás a favor. Pero Kumamoto, ¿a favor de la segunda vuelta? Sí, a favor de la segunda vuelta y sobre todo con la lógica que dice Miguel. Ya no queremos gobernadores que lleguen con el 30% de aprobación. Hugo Contreras, ¿a favor o en contra? Porque el PRI históricamente ha estado en contra de la segunda vuelta. Sí, yo creo que hay condiciones para discutirla, analizarla. No sé, como dice Miguel, si nos da el tiempo o no nos da el tiempo, pero yo creo que es importante ya que los gobiernos lleguen a representarnos con una mayoría y esto solamente se da la segunda vuelta. La primera está comprobado. O sea, hay municipios o hay estados que los gobiernan con una votación del 27, el 30%. Hasta el 20% real del padrón electoral. Está muy bajo la representación y esto nada más se lograría con la segunda vuelta. Ismael Toro. Sí, por supuesto, es una figura que además después del ejemplo de la elección en Francia, pues México está obligado a que se discuta. Lo que sí estamos ya en el análisis técnico es que se tiene que buscar la viabilidad en tiempos y la viabilidad financiera de lo que significa que el Instituto Electoral tenga la capacidad. A ver, yo creo que la segunda vuelta no va a pasar porque no se puede. Aparte tendrías que llegar a un acuerdo con el INE para que te hiciera una segunda vuelta. A ver, lo veo imposible, pero es importante ver sus posiciones. El PRI se abrió a discutirlas una vuelta, cosa que históricamente estaba cerradísima. No, bueno, se abrió por las situaciones actuales a nivel federal, ¿no? Sí. O sea, es que también ese es el problema, que hay este tipo de problemas. Ahora, ojo, estos temas que estaban hablando de estos presidentes municipales que gobiernan con muy poco del padrón electoral, es un tema de municipios. O sea, también hay que empezar ahí a separar. Se va a hacer la división. No, hay municipios de zona metropolitana que gobiernan con el 13% del padrón electoral, ¿eh? En la última elección. Tonalá. Claquepaque. Claquepaque y Tonalá, ¿no? Que son los que tuvieron votación baja. Bueno, también Zapopan anda medio por el 18-20. Pero llegó al 50, ¿no? Llegó al 50%. No, el más alto sobre padrón electoral es Guadalajara con 25. Con 25% de todo el padrón. De todo el padrón. Es el que ganó con el 5. O sea, el 25% de los tapatíos que están en el padrón electoral votaron por Alfaro. Ese es el más alto del estado. Pero el padrón ya es, no hay que utilizar, más bien la lista nominal, ¿no? La lista nominal, pero la lista nominal, ¿sí? Es decir, de ahí para abajo. Ahí ese es el problema. Ahora eso tiene que ver, no con una segunda vuelta. Tiene que ver con un problema de abstención electoral. Sí. Es que hay que cuadrar todos los dos escenarios. Pero si tomas la segunda vuelta, creo que es una buena salida. Yo, a ver, sí estaría de acuerdo en un proceso escalado de segunda vuelta. Es decir, empezar primero con el gobernador y luego empezar con... Y luego pasar a... A la francesa, Jorge. Tal cual. A la francesa. Tal cual. Vamos al corte. Regresamos ahora sí para platicar con Bernardo Massini. Bueno, la mañana con 22 minutos. Saludamos a Bernardo Massini, presidente de Amedy, capítulo Jalisco. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien. Con mucho gusto estar aquí otra vez. Gracias por acompañarnos. Y bueno, sigue con nosotros el doctor Jorge Rocha. Antes de entrarle al asunto del ITEI y la renovación de su presidencia, algo sobre los periodistas, Bernardo. En una semana marcada por este asunto, después del asesinato de Javier Valdés, lo que anunció ayer el presidente de la República, que como siempre que el presidente habla, lamentablemente se da más para la mofa que para tomar en serio lo que proponen. Bueno, pero no sé qué opinas, Bernardo, del ambiente que hay en torno al periodismo, a la libertad de expresión y la reacción que ha habido los gobernantes. Sí, bueno, y particularmente con el caso de Javier Valdés, siento que a ese desasosiego que ahorita tiene atravesado todo el gremio y que ya lleva varios años, por supuesto, este caso en específico yo lo sentí un poquito más cercano. Javier Valdés, por supuesto que por la calidad de su trabajo, por los temas que él abordaba, pero también por su cercanía con muchos colegas de aquí de Guadalajara, por su trabajo no nada más periodístico, sino incluso literario, pues porque tenía mucha obra, que además se utilizaba o se utiliza en las universidades. Vamos, este golpe fue un poco, yo lo sentí mucho más fuerte para el gremio y pues sí se hizo todavía más, más, ahora sí como se dice en el chilling, ¿verdad? Una cosa es la temperatura como tal y otra cosa es el chilling, la sensación térmica, esta sensación térmica en el gremio es mucho más fuerte a partir del asesinato de Javier Valdés, porque vamos, los comentarios que he estado escuchando en los últimos días es que muchos dicen, no hombre, estábamos luchando, hay que tener esperanza, muchos dicen, no, ya de plano no sabemos por dónde va a salir. Ayer Enrique Peña Nieto llama a la Conago, hace este anuncio y como bien decías tú, además de, bueno, más que mofa, uno lo escucha y dice, caray, es que, pues estos anuncios, estos acuerdos son más bien cosas sumamente vacías, ¿no? Porque además se parecen mucho a lo que ya se había propuesto antes, vamos, es... Pues fortalecer lo que existe, el mecanismo, la fiscalía... Pero retóricamente, porque fortalecer, vamos, es simplemente volver a decir lo que se suponía que ya tenía que estar operando y no se explicitó la manera como se va a fortalecer eso, se habla de homologar protocolos, bueno, pues, ¿qué no se les había ocurrido homologarlos antes? De veras, de veras, apenas ahora se les ocurre hacerlo. El mecanismo de protección a periodistas no tiene asignado ni un peso en 2017, ni un peso. Está operando con remanentes de años anteriores que aparte son totalmente insuficientes. Y lo de Javier Valdés, abonando lo que dices, Bernardo, es también significativo porque era un tipo muy conocido y con mucha presencia. Entonces, cuando tú piensas, o muchas veces se partía la idea en el periodismo de, si me conocen, de alguna forma me blindo. Me blindo porque incluso ese era el debate de si firmaron o no notas. Porque nos decían, es que igual si me conocen es más fácil yo protegerme, proteger a mi familia y el costo para los grupos del crimen organizado o para el gobierno de meterse conmigo es mucho más alto. Y lo que vemos con Javier o con el caso de Miroslava es que no, ya tocan a quien sea. Fíjate que aquí yo lo que veo, y el problema bien lo señala Bernardo, es que es una situación ya sistemática y recurrente. O sea, este tema de periodistas tiene por lo menos 10 años de gravedad. Por lo menos 10 años, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había dicho, México tiene un grave, gravísimo problema con temas de libertad de expresión, derecho a la información, derechos de periodistas, etc. Ya lo habían dicho desde hace por lo menos una década y no hay avance. Lo que tenemos es un proceso de degradación. Está el mecanismo, se instala el mecanismo, no sirve. Esta fiscalía que propone Peña Nieto seguramente no va a ser bien. No, ya sí existe, quiere fortalecerla. La fiscalía de atención a delitos con libertad de expresión. Pero no va, no, es decir, todas las políticas que se han hecho al respecto no han funcionado. Y lo que seguimos teniendo es esta altísima vulnerabilidad de los periodistas, sobre todo en algunos territorios del país. En otros hay otro tipo de problemas más que tienen que ver con una indefensión laboral en general que viven los periodistas. Ahí está, un tema claro. Como es el caso de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Donde de pronto se paga en efectivo, pero lo que vemos es una situación que sigue permaneciendo y donde los actores políticos no se mueven para hacer un pacto, para hacer una verdadera protección a los periodistas. Porque ahí sí, yo creo que eso no va a caminar hasta el día que no solamente el presidente, sino los gobernadores, los principales fuerzas políticas, las empresas de comunicación, fundamental, le entren y digan, a ver, ya llegó el momento de defender a nuestros periodistas. Si no damos ese paso, todo esto que estamos viendo es retórica. Bernardo. Así es, ¿no? Quería ir hacia allá precisamente porque hemos estado hablando mucho del periodista como tal, el personaje. Hemos estado hablando mucho de los actores políticos, en general funcionarios, el presidente de la república, gobernadores en general. Y poco, siento yo que menos, se ha estado hablando del papel de los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Que creo yo que son, tiene una responsabilidad muchísimo más grande de la que se ha visibilizado y la que se ha querido asumir en este asunto. Vamos, porque la violencia contra el periodismo, por supuesto que la más evidente, drástica y espectacular, pues tiene que ver con los asesinatos, el crimen, 105 periodistas asesinados entre 2000 y la semana pasada. Según yo llaman 120. Es muy posible. 120 de 2000 al 2017. Sí, las cifras hay también, incluso también lo que se dice respecto al mecanismo, que si hay más de 800 periodistas inscritos, otros dicen que son 740. Hay un poco de discrepancia en el manejo de las cifras. Y en eso el mecanismo puede ser los cuadrantes. Y en ese tipo de, por ejemplo, en este alrededor de 800 más menos 50, solo 3 condenas, solo 3, entonces esos números, por supuesto, son muy asiagos. Y bueno, en este sentido estamos hablando de los 105 o 120 asesinatos, pero en realidad el gremio, que es mucho más grande que eso, vive violencia todos los días. Y muchas veces esto está medido incluso por estudios de artículo 19, de CENCOS, o estudios más bien de corte académico, como los que hace Marielena Hernández en la Universidad de Guadalajara, que tienen bien identificado como la primera fuente de violencia para un periodista está con su propio patrón. Desde el hecho de que la mayoría de los periodistas en México ganan menos de 10 mil pesos al mes, desde el hecho de que no hay seguros, no hay prestaciones laborales para ellos, la gran mayoría de ellos, y curiosamente, casi siempre los mejores periodistas en este país son freelancers. Tienen que hacer así, ¿no? Tienen que, para poder cuidar su línea editorial y poder cuidar su independencia. Vamos, están en una situación de vulnerabilidad, pero cotidiana, y eso lo hace mucho más discreta. Falta de seguridad social, la mayoría, muchos reporteros o periodistas les pagan en efectivo todavía. Esa desprotección social los hace todavía más vulnerables. Claro, es que es un trabajo, o sea, finalmente los buenos periodistas hacen un trabajo eróico. Pero checa caso por caso, perdón, Jorge, checa caso por caso, y en todos los casos te vas a encontrar esa desprotección también de algún medio de comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, menos en el caso de Javier, que tenía el Río 12 y, ¿no? Sí, pero la gran mayoría viven en esta como doble vulnerabilidad, vamos a decirlo así, ¿no? Una vulnerabilidad que está relacionada a sus condiciones laborales en general, que es todo este marco que ha planteado Bernardo. Y la otra es esta vulnerabilidad política que tiene dos afluentes, la verdad. Un afluente que sigue, por lo menos lo que yo he leído de estudios, es que siguen siendo grupos gubernamentales. El número uno. El número uno. Es decir, de las 800 denuncias presentadas ante la fiscalía, en torno al 70%. Es grupos gubernamentales y obviamente el otro es la delincuencia organizada. Pero bueno, claro, o sea, imagínate que cada vez que alguien quiere ingresar al gremio le dicen, pues así vas a vivir, ¿no? Así es, ¿no? Así va a ser. O sea, me parece muy lamentable cuando además el servicio que prestan a la sociedad de los periodistas es indispensable. Y ayer en la televisión algunas personas lo proponían, nos decían, por ejemplo, seguros de vida, que de pronto, por ejemplo, una parte del dinero que gasta el gobierno en los medios de comunicación. Hay que recordar que el gobierno de Peña Nieto ha gastado muchísimo, 6.500 millones en promedio anual. Es una cifra tremenda. Y en Jalisco lo que está transparentado y lo que sabemos es que son como 300 millones de pesos lo que va a los medios de comunicación. Por ejemplo, poner incentivos, quien les dé seguro de vida a sus reporteros, periodistas, que puedan acceder a mayores bolsas, quien tenga prestaciones sociales de calidad. Es decir, algunos incentivos, por supuesto que no le puedes poner un policía a cada periodista, es imposible. Pero tal vez mejorar sus condiciones laborales les permite defenderse mejor en un mundo riesgoso. No sé qué opinan de eso. No, eso sería yo creo que clave, ¿no? Para poder ejercer, además harían mejor periodismo en general, ¿no? O sea, esa es una parte. Ahora, la otra es que efectivamente hay falta de aplicación de protocolos. O sea, eso es cierto. Y es decir, a ver, hay periodistas que ya se sabe que están en riesgo. ¿Por qué no se protegen? O sea, en todos los casos dices, es que ya les habían dicho. Y los que estudian cierta fuente aparte. Ya les habían dicho. Es decir, también está claro que se pueden encontrar patrones de, digamos, de vulnerabilidad que pueden ser trabajados desde una lógica más inteligente para proteger a este tipo de periodistas. O sea, eso también se puede hacer, pero no hay la voluntad política para ver este tipo de estrategias mucho más certeras, ¿no? Y yo también comparto esta idea de que, digamos, de que, es más, yo diría, imagínate tú las bolsas de comunicación social de los gobiernos cortadas a la mitad y que esa mitad se fuera directamente a apoyos a periodistas. ¿Directos? Sí. Y para que hasta ya habría escándalo, porque parecía que estabas comprando periodistas. Podría, podrías. Tendrías que ser mecanismos que ingresen sociedad civil, intermedio, para regular esos fondos. No, pero si tú lo que pones son esos seguros. Ayer a mi compañera Belén Zapata en el canal no la convencí al seguro de vida por el gobierno. Es que, pues sí, también puede ser que a través de ese tipo de mecanismos copten periodistas. Necesitas afinarlo para que el gobierno... Es como una especie de... Es decir... Yo creo que hay que buscar creatividad, porque la situación es... Si haces un sistema universal de protección, no hay problema. Bueno, ahí ya no habría problema. Claro. Si haces un sistema universal de protección, no hay problema. A lo que te dediques, ¿no? Es a todos. Que probablemente pueda tener una administración ciudadanizada. Exacto. Que el gobierno no decida a quién apoyar. Exacto. De entrada. Una especie de fideicomiso, una cosa así. Claro. Con una cabeza o un consejo consultivo ciudadano de especialistas. O sea, si eres un periodista que ejerce y lo compruebas, tiene derecho a ciertos asuntos. Por cierto, en octubre, noviembre del año pasado, se aprobó una ley de protección a periodistas en Jalisco. No sé si ustedes la conocen. Porque para mí es el secreto mejor guardado de la historia. Yo no la conocí. No. Hasta me enteré hace algunos días, la leí, y pues no viene nada de esto. Vamos al corte, nueve de la mañana con 33 minutos. Hola, mañana con 37 minutos. Algunos comentarios. Gracias por escribirnos. 8894. ¿Se les olvida o no quieren mencionar que también son blancos que sirven de moda para distraer de otros temas más importantes? Modas porque son eventos que van y vienen más. Bueno, no creo que sean cortinas de humo los asesinatos a periodistas. No, de hecho es que están ligados a otros problemas que tienen que ver con los problemas de seguridad. La vida de un periodista no vale más o menos que la de otro. El debate es que al periodista sí lo están matando por lo que hace. Por lo que se dedica todos los días. Ese creo que es el grave problema en términos de democracia y libertad de expresión. Más allá que el problema de seguridad, Jorge. De autoritarismo. Bernardo, lo hemos discutido aquí en este espacio. ¿Qué te gusta? De los últimos 50 programas en 48. Vimos a una crisis de seguridad terrible para todos. Y por eso mismo el asunto de la situación de los periodistas no se limita al periodista por sí solo. O sea, que maten periodistas o que se agredan las condiciones de trabajo del periodista en realidad es un problema de toda la sociedad porque en la medida en que un periodista tiene condiciones para hacer bien su trabajo, quien gana en realidad es la sociedad entera porque la democracia, la vida comunitaria y el derecho a la información de cualquier ciudadano está mejor resguardado. El problema entonces no es nada más de ellos, es de todos nosotros. Si uno siente miedo como periodista, pues se cae. Exacto. Y se acabó. 80 de 63 dice, y este tema te va a gustar, Jorge. Dice, Enrique, realmente estoy a favor de que siga la foto de infracción. Y también estoy a favor de esclarecer si hay beneficiados. Las cosas claras. No foto infracciones igual a más accidentes, más accidentes, mayor número de fatalidades. Más accidentes igual a mayor problema de tráfico, mayor problema de tráfico igual a mayor contaminación. Bueno, es una buena cadena. El comportamiento de muchos conductores no está para que no tenga límites. Bueno, el gobernador prometió que en 30 días iba a revisar el proyecto y ya se volvió a postergar. Y más allá de si está, creo que todos estaremos aquí a favor de la tecnología para evitar que haya rancones, para evitar que haya excesos de velocidad. Lo que me parece un escándalo, y lo voy a seguir diciendo, es que se le dé el 40% de lo que se recauda a la empresa y que sea una empresa la que opere un sistema de multas. Eso me parece, tanto en Guadalajara con Metrometers cuando estuvo, como en este momento con esta empresa a nivel estatal, las empresas no deben de multar. Eso es de las pocas atribuciones que siempre se dan del gobierno. Y además, el problema además es que es un sistema que no, o sea, a ver, en el caso, por ejemplo, de la curva, todo mundo asume que es un proceso que hay que hacer. Que es el torito. El torito. Dice, ¿sabes qué? Sí, está bien, la multa está grandísima, etcétera, etcétera. Ah, pero es un disuasivo. Pero es un disuasivo donde la gente tiene certeza, donde efectivamente si tomaste te van a llevar. Pero si no tomaste no pasa nada. El problema de la fotodifracción es que ahí no hay certezas. Sí, exacto, ahí estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Pues sí, no, no sé qué. Y la otra es lo que comentábamos en algunos momentos. De repente hay calles donde inexplicablemente en una sola calle tienes un límite y luego pasas y luego es otro límite. Es un desastre. Es un desastre, ¿no? Y además unas veces, a ver, perdón, podrías ir un poco más rápido y no pasa gran cosa. De 50 a 60 y 60 en vialidades. O que esté claro, con que esté claro. Ya tú sabes ahí, ¿no? Si te arriesgas o no. Exacto. Y que no estén bajadas, que no esté tapado. Y es decir, que no sea una trampa. Porque el problema es que los accidentes viales motivados por la velocidad han ido bajando recurrentemente gracias a este tipo de programas. Y las multas, ¿qué crees? 300% arriba. ¿Cómo te explicas eso? Si está teniendo éxito el proyecto en el sentido de bajar las muertes y bajar los accidentes, pues automáticamente tendrían que bajar las multas. El problema es que están hechas como trampas para recaudar. Y para que recaude la empresa, ni siquiera el gobierno. No, y la otra es dónde está ese dinero. Otra vez. El gran tema de, ¿y ese dinero a dónde se destina? Que tendría que estar perfectamente etiquetado. Totalmente. Para temas viales también, por supuesto, ¿no? 3303, gracias por mandarnos el mensaje. Ahorita le damos lectura. Nos mandan una fotografía. Diario es lo mismo en la banqueta. Sí, bloqueando banquetas que falta de respeto. Nos dice también 3140. Enrique, buen día. No solo los periodistas, los únicos y la población. ¿Qué? Los gobiernos están concentrados en una cosa. ¿Cómo y cuándo van a robar? Le falta. Estado de derecho lo demuestran. Hemos hablado de este tema de población en general en muchas ocasiones. Aunque el tema de esta semana ha sido el asesinato de Javier Valdés. 5727. Terrible caos vial provocado por el tren en zona de la Glorieta Arcos. Necesario sacar esas vías de la ciudad. A mí me tocó hoy ese atasco. No, ahí por Arcos tal cual se paró el tren y ya no hubo modo. Y todo el mundo se hizo un desastre desde las 8 de la mañana. 3273. Es alarmante los datos que acaban de dar la votación. La verdad, con ese porcentaje de voto del padrón deberían de dejar todos los partidos sin presupuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Nos dice también, buenos días, hablar de política de asco, que se quiten de cosas. Uno, presupuesto según votos ganados, lo que propone Kumamoto nos dice. Quitar partidos políticos que solo están por el presupuesto. Tres, que solo existan tres partidos políticos y ahí el paro ya no terminaría de escribir. Ellos ya saben qué es lo que les sobra. Yo no diría que hay que poner partidos por decreto. No. Más bien que no nos cuesten. Y ya que se ganen sus votos. Que verdaderamente representen los sectores, por eso hay que subir el umbral. El umbral yo creo que tiene que ser cinco. Ojalá que estos diputados tengan las agallas para subirlo hasta allá. 46.55. Quieren los preliminares para darles fuero a todos los que deben algo o le deben a los partidos. Nos dice 99.56. Nos manda una fotografía. Ahorita la bajamos. Gracias. 6.341. No es plan con maña. Que saquen una reforma en tan poco plazo, ya que así reparten el dinero a manos llenas. Para robar atentamente. Claudia. 0.347. Buen día. Quiero reportar un gandalle en Avenida Guadalupe y Niño Obrero haciendo fila para dar vuelta. Ahorita vemos la fotografía. También nos dice Jaime Hernández. Buen día. Deja hablar a tus invitados. No los interrumpas a cada segundo. Bueno. Yo. Ya saben que de pronto me cuesta trabajo. Me apasiona. Pero lo intentaremos. Y dicen. Las multas son un negocio del Niño Verde. Sí, parece ser. Bueno. Más que el Niño Verde de Caguachi. Se discutía. De los beneficentos. De los beneficentos. Tal cual. Dice Javier. Buen día, Enrique. Un gran tema. Y gracias por la corrección de ayer. Es preocupante que en el gremio de ustedes se suscite esto. Y yo responsabilizo a cualquier funcionario de gobierno debido a su actuación tan tibia y omisa. Ustedes hacen un gran trabajo en informarnos. Si no pasara esto, ¿qué sería de México? Un saludo muy especial a ustedes. Javier Precio. Los radares están mal calibrados. Ayer un coche que iba a la par conmigo a 60 tomó la foto. A ver si no me aparece. Sí, bueno. Están en fase de calibración. Aunque se supone que ahorita nada más llega una advertencia. Es una amigable advertencia. Para que no le pises. 1889. Buenos días, señor Enrique. Mi comentario. Creo que la seguridad es cosa de todos. Desde la familia se debe fomentar. Nosotros de padres no la cultivamos en casa. Había una reflexión en un canal de TV que decía. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Que aunque hay padres o familiares que saben lo que hace la familia. Que hacen lo ilegal, su forma de vivir. Y son muchas familias que lo hacen. Por eso la delincuencia no acaba. Y más con crisis. Eso es siempre. Vamos al corte. 3318. 8076. 41. Buena mañana con 48 minutos. Tenemos algunos minutos para platicar. Bernardo Massini sobre la renovación en el ITEI. Se elige o tendrá el Congreso que elegir en próximos días a su nuevo titular. Puede ser la misma, Cintia Cantero, que participa en el proceso. ¿Por qué no nos platicas, Bernardo, cómo será el proceso y cómo se va a terminar eligiendo al nuevo titular? Sí, está andando en este momento. Ayer, de hecho, ya se publicó el temario del examen que van a contestar 19 personas, que son las que se registraron o se inscribieron para participar en el proceso, incluyendo, por supuesto, a la propia Cintia Cantero, que está haciendo uso de su derecho a poder ser reelegida. ¿Qué nos parece que hay que estar observando en el procedimiento? Por supuesto que esto es algo que coordina la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia e Información Pública del propio Congreso. Ellos lo conducen desde el legislativo, pero por supuesto que toda la operación, digamos, la logística, la va sobrellevando el Consejo Consultivo del propio ITEI. Y a esto yo sí quisiera ponerle un poco más de atención, porque luego todo ese trabajo que creo yo que se está haciendo con todo el cuidado que ellos están tratando de tener, puede echarse a perder. Que no se les haga bolas el engrudo. Bueno, como pasó en la pasada. Como la burra no era arisca. Sí, exacto. Así es. El año pasado vimos como un consejo que en ese momento presidía Alberto Vallardo, intentó hacer todo lo que estuvo de su parte para tratar de sostener la transparencia, valga la paradoja, la transparencia, la probidad del procedimiento para que finalmente el Congreso eligiera dos consejeros en función de lo que nos pareció a todos una cuota de partidos. Y los intereses políticos durante el proceso buscarán torpedearlo. Exacto. Con total irresponsabilidad, dijeron, ¿cuál es la mejor forma de hacer que este tipo de procedimientos en donde participa sociedad civil no se repitan? Pues vamos haciendo que parezca un fiasco. Entonces empezaron a pasar los resultados previos, mandar fotografías, que cada uno de los que integraban, incluso Vallardo tenía su candidato. También ahí participó, por ejemplo, en la operación para explotar el proceso Augusto Valencia, por ejemplo, en su momento, que dijo que había sido un desastre. Fue, digamos, un bautizo de la real política. Un torpedero ahí terrible, terrorífico. ¿Qué hicieron para blindarlo en este momento, Bernardo? ¿Qué hicieron? Trataron de aprender de esa experiencia. Se hizo una convocatoria que intenta curarse en salud de todos esos atropellos que ocurrieron la vez pasada y creo que hasta el momento en el que vamos ha logrado conducirse más o menos bien. Ahora, eso podría decirse porque se corre el rumor de que si finalmente en 2016 se optó por elegir a dos consejeros que parece, bueno, uno se dice que está muy vinculado con Movimiento Ciudadano y otro con el PAN, entonces le toca al PRI. Se rumora eso ya, estamos tratando de hacer que eso se evite a toda costa, que no se resuelva esto a través de otro reparto de cartitas. Y que si llega alguien cercano al PRI, pues sea con méritos y con justificación. Que es probablemente como... Yo porque tú sabes que, por ejemplo, a Cintia Cantero la han vinculado al PRI. Así es. Un buen tiempo. Así es, sí. Entonces, vamos, por supuesto que en el caso específico de Cintia Cantero nos consta que es una persona que sabe, sabe su trabajo, lo conoce, es una gran relacionista pública, es una persona con talentos y todo, pero que podría tener... podría ser vista así como una... Y yo creo que eso no le conviene, tampoco le haría justicia a sus propias capacidades. Ya ha tenido una buena labor en el ITEI. Fíjate que a mí, digo, además del proceso como tal, que yo espero que esta vez no lo vayan a torpedear y a sabotear políticamente, la otra parte que a mí me preocupa es que yo veo un ITEI, digo, independientemente de si Silvia Cantero nos sigue, un ITEI que ha sido poco combativo. Necesitamos un ITEI mucho más aventado para adelante en los temas de rendición de cuentas, de transparencia. Y bueno, y ahora que está todo esto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, el ITEI tendría que jugar un papel muchísimo más protagónico. Y yo creo que en esta elección, ese tendría que ser un punto central para la elección del nuevo presidente. Eso va a ser en la entrevista, porque en el examen van a ser cuestas muy técnicas. Pero yo creo que ahora, además de que sea una persona que sepa, tiene que ser alguien que pueda subir al ITEI en un proceso mucho más, digamos, eso, protagónico en este tema. Que difiere un poco, Jorge, porque creo que Cintia Cantero en este tema ha tenido protagonismo en el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción. Participa, por ejemplo, en el comité de selección a nivel nacional. Creo que sus posiciones, al menos cuando ha estado aquí conmigo, ha sido de apostar por la máxima transparencia en el modelo del sistema estatal, hablando de 3 de 3, hablando del fiscal anticorrupción. Tal vez más vemencia. De acuerdo, lo que pasa es que yo no alcanzo a ver tantos resultados. O sea, finalmente a la gente que terminan recomendándose al presidente municipal, perdón por la broma de San Juan Chinches Bravas, y no veo yo a los grandes actores donde les metan el diente. Para mí esa es la gran crítica sugestión. No, ahí estoy de acuerdo. Yo me refería al tema del sistema anticorrupción. Y donde tenemos que poner el acento es ahí. Sí, sí, sí. Y lo del sistema nacional, ahí tiene que aplicar. Lo otro, digamos, finalmente esto es procedimiento y discurso. Pero la cosa es... Incluso, por ejemplo, Bernardo, en las revisiones que hace el ITEI a los sujetos que son responsables en la ley de transparencia, se califican, por ejemplo, sobre la base de 100. Cuando en realidad, y eso le preguntaba alguna vez a Cintia Cantero, pues 100 es lo mínimo, porque se hace sobre la base de la ley. Exacto. Entonces, de pronto puede ser muy engañoso porque tú dices, el Congreso tiene 85 de calificación en su transparencia y está reprobado. Es que en realidad está reprobado. Hay un 15% de lo que tendría que estar haciendo y no lo está haciendo. Bueno, ustedes son maestros. Así es. En realidad, la ley, que es lo mínimo, tendría que ser 60. Y ya si das más arriba, si pides 3 de 3, si pides otras cosas, pues te doy 70, 72, 75. Pero no puede ser que tú le des 100 a quien nada más cumple con lo mínimo. No, es que es 60 al que cumple la ley. Que son cosas que tiene que cambiar el ITEI forzosamente. Sí. Es que es donde yo creo que le falta más vemencia real, no discursiva. Si necesitamos un ITEI que sí presiona a los actores políticos. Y en ese sentido, quien llegue, sea que otra vez sea Cintia o alguien más, sí sería muy recomendable que logre asumir un papel de liderazgo que ayude a los otros dos consejeros a ser mucho más proactivos. Porque cuando mejor ha funcionado el ITEI ha sido cuando sus tres consejeros, o cinco como eran en tiempos de Valencia, vamos, que los cinco se involucren de la misma manera, en las mismas proporciones. Entonces, hoy en día, asumiendo todavía que la titular sigue siendo Cintia, se recarga demasiado el trabajo en ella. Necesitamos muchísimo más proactividad. Un órgano colegiado, aparte, como es su naturaleza. Exacto, de parte de todos los consejeros. Y con mayores como, digamos, alianzas con otros gremios, con sociedad civil, con empresarios, que les interesa el tema. Yo creo que es un momento de oportunidad muy importante para tener un ITEI mucho más fuerte. Creo que es lo que tendríamos que ver en el contexto. Hablando en este tema de corrupción, que va a ser fundamental, según yo. Si no, nos vamos a quedar otra vez con un montón de andamiajes institucionales que no sirven para nada. Y tú lo decías ya, Jorge, tenemos el mes de junio para que se apruebe el sistema estatal anticorrupción. Hasta ahí llega el límite. Julio, perdón, es que se movió un poquito. Hasta julio, porque ahí llega el límite. Y creo que podemos caer en, no sé si decirle desgracia o una mala coyuntura en donde se apruebe un sistema con muy pocos dientes. Se apruebe un sistema, creo que así quedó a nivel nacional. Yo he tenido aquí a Alfonso Hernández, por ejemplo, que participa en el Comité de Participación Ciudadana. Y él me dice que no, pero un sistema que no puede juzgar al presidente de la República por delitos de corrupción me parece que está corto. Que el fiscal anticorrupción siga atado a la estructura de la Fiscalía General del Estado me parece que tampoco es lo adecuado. Que el 3 de 3 no haya quedado con máxima publicidad en la Constitución. Porque me dicen, no, bueno, es que el Comité de Participación puede aprobar un formato de máxima publicidad. Pero como no queda en la Constitución, yo me puedo amparar y decir yo esa información no la quiero dar. Y lo más seguro es que los jueces me den la razón. Que no queden esos resquicios y que realmente el sistema pueda dar resultados en términos de información al menos en poco tiempo. No, porque si en dos años el sistema no sirve para nada, se acabó. Otra cosa, ¿eh? Es que sabes que este es un tema tan delicado, tan grave, tan estructural que necesitas instancias con muchísimas capacidades, ¿no? Con muchísima fuerza. Y eso es lo que por lo menos este ITEI o esta nueva versión de ITEI tendría que estar empujando. Necesitamos un verdadero sistema estatal anticorrupción. Integrado, claro. Integrado, con fuerza, que sí realmente sea disuasivo de la corrupción en el Estado. Y que no se limite a la mera captura de datos, ¿verdad? Porque estamos a veces yéndonos con la finta de que capturar datos es fomentar la transparencia. Cuando en realidad hay transparencia, cuando la información disponible es además de suficiente, por supuesto que es útil para poder entender procedimientos y tomar decisiones. Y la otra agenda es la de gobierno abierto, ¿no? Que digo, entiendo que Cintia la trae, pero ese es el otro gran... A mí esa me da una flojera, Jorge, se me hace mucha simulación, pero bueno. No, es simulación, ese es el problema. Gobierno abierto y te vienen Naciones Unidas y noticias. Es que precisamente eso es lo que quiero decir. No hay agendas reales, son agendas discursivas. Creo que el vínculo que empieza a desesperar una buena parte de la ciudadanía y que no existe es transparencia con combate a la corrupción. Esto. Claro. Ese vínculo. O sea, podemos saber todo. Nos enteramos y hasta te duele el estómago todos los días que 62 millones de dólares de morir en Mónaco. ¿Y qué? Nada. Y después cuando quieren configurar alguna averiguación, alguna denuncia, demanda, no pasa nada. Creo que mientras no se logre ese vínculo entre transparencia, derecho a la información y combate a la corrupción, no vamos a avanzar. Bernardo, gracias. Gracias a ti. Jorge, gracias. Gracias, gracias. Nos vamos. Mañana platicamos de un tema interesante, delitos cibernéticos. Nos visita gente de la Policía Cibernética de Jalisco. Escúchenos mañana a las 9 de la mañana. Soy Enrique Tuzén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!